...de Madrid, lo que varía son las posiciones, a veces... Elabora el aletí, Joao Félix, esconde la pelota, Joao Félix presionado, el portugués que viene Isabel de firmar un par de partidos, Falsa, al centro del campo, a la media cancha del equipo de Simeone. Sí, sí, lo que estamos viendo es a Joao algo tirado a la izquierda, tiene pinta de 4-3-3, fíjate que te decía que casi siempre... Joao Félix, bien en el toque, Renan Lodi, Héctor Herrera para Joao, Joao... El grupo es un grupo en el que es cierto que empezó a percibir a Joao, metió la cabeza. Exacto, y bueno, es hoy una magnífica oportunidad para las características, pueden ser ciertamente similares, no creo que haya una gran diferencia, los mismos hombres que ante el Bayern, aquel día jugó con un 4-3-2-1 y con... Héctor Herrera, el pase viajaba hacia la posición de Luis Suárez, viste, la bota de Joao, ahí va Joao, arranca Joao entre 3, aguanta la pelota, qué talento tiene, pues recién esa la apertura, tripie la pisa, tripie la aguanta, tira el desmarque Joao... Ahí ve la jugada, la acción... Se pone más ligero y se está notando en equipo, realmente empieza a aparecer a ese adolescente deslumbrante que en el Benfica... Tio la cabeza a Jiménez, pelota que se quiere llevar, Krijoviak, lo consigue Joao... Se desarrolla más o menos como se estaba sucediendo antes... Ahí va Joao, la quiere Luis Suárez, la conducción de Joao, la pone para Luis Suárez... Y le decía ahora Luis Suárez a Joao, diría Axel que opción de pase ya ha hecho dos... Bueno, ahí no porque estaba en fuera de juego Suárez, luego habría sido acción... La colaboración de Héctor Herrera, la quiere Joao de primeras para Correa, qué bonita... Mira, bueno, 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 que se mueve Joao Félix, sigue Correa, apertura para Omerino, el centro de Joao... Acudiendo a su propio terreno de juego para entrar en contacto con la pelota, la apertura sobre Renan Lodi... Le dice Joao, vuélveme la dar, por favor... Y ya la tiene... El hozón en la que el campo se parte en dos... De nuevo el 7 portugués del Atlético de Madrid, con ese recorte para iniciar ya la conducción... Tira el desmarco de Renan Lodi, qué pase más bueno... Qué pase, Jerez, para Coque, Coque hacia la banda... Colchoao Félix, siempre en la pelota este hombre que está de dulce... Luis Suárez se abre de pie el pecho... Renan Lodi, recibe Joao, amenazaba con arrancar frente al Kulikov... La pelota deja Correa para Joao Félix, veremos quién inventa el recorte de Joao Félix... ¡Uy, qué bonito! Otro recorte, y un tercero, ¡qué bueno es! ¡Qué buena! Tras ese triple recorte, parece que regalan Axel los recortes hoy en Moscú... De Joao, quizá a Coque, pero no a portería... Sí, sí, bueno, el remate es verdad, tenía muy poquito ángulo... Estamos malo para José María Jiménez, que orienta el juego hacia la banda para Joao Félix... Todo el mundo quiere ser amigo de Joao Félix... Mira, 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 cómo lo mejora todo... Sigue Joao, falta, pierde la pelota Lodi y mete la cabeza... Coque se pide fuera de juego de Joao Félix... En este momento Linier no le va... Mira, sí... Pero otra vez se atrevía, eh, cuando hay un fútbol... De bote... Del que se acaba... Comunicación... Está jugando Joao Félix, se mueve en el área, corre a Lodi... 12 minutos del segundo tiempo, mira Joao, mira Joao, mira Joao, mira Joao, mira Joao... Y ahí lo ha vuelto a demostrar... Sí, sí, es que realmente... Te decía que el partido está para que él lo resulte... Ahí va Joao, Joao se gira, acompaña a Coque, desde ahí arranca Joao... La pisa, se gusta, lo hace de maravilla el toquecito con él... Les va la herrera, parecido Jiménez, Joao... Vamos a ver qué saca de la chistera Joao... Renan Lodi, la saca de ahí Renan Lodi para Joao... ¡Qué pase de Joao! Correa, Correa, Correa... Vuelve a jugar con Trippi... El centro de Trippi va a saltar Joao... ¡Otra vez! Desviando, en esta ocasión, el testarazo de... Desde... desde el minuto 5... La quiere Joao, recibe Joao... Se quiere girar Joao, mira cómo la pisa, mira cómo la aguanta, de Gitano... Sí, con mucha competencia, porque ahora ha llegado... Segundo, para que vuelva a meter un centro... ¡La pelota en área, mira Joao! Que haya fallado en el control... Resbala, además, Murilo... Y ahí se le va... Bueno, es que yo creo que Murilo... Eso parece, sí, que la desvía un poquito... Ahí, exacto, sí... Y eso hace que él no pueda controlar bien, porque no... Lemar moviéndose entre líneas, deja para Joao... Joao con Luis Suárez, se gira a Luis, Joao... Joao... Trippi por un buen centrito... La pone Trippi y es Joao, el remate... ¡Se le fue! Ahí viene el centro... Ménez por abajo, Torreira, Joao... Vamos a ver qué hace Joao... Joao amenaza con el recorte... Intenta cerrar la pared con Luis Suárez... Como sea, el envío para Joao... ¡Venga, Joao! ¡Invéntalo, Joao! ¡Luis Suárez! Esto está a punto de acabar... Lo lanzó el Atleti, Joao Félix... Lo hizo en corto, la pone Joao Félix... Sale el portero... Generado lo suficiente para... ĎAR, Joao... Lo hizo en corto... Lo hizo unaarta... quelle ropa... Lo hizo en corto... Lo hizo una parada... ...el pieza navigate sobre a una matar... Lo hizo que no había desaparecido... Lo hizo mucho dañémiyor...